Se da la partida de la primera del programa. Va saliendo por el centro de la pista Babaloo a tomar la punta. En el segundo lugar se va ubicando Alabama. Pasan por primera vez frente a la meta, Alabama alcanza y domina segunda Babaloo. En el tercer lugar por fuera Lua, cuarta Suite Elisa. En el quinto lugar Noxola. A continuación han dejado a Chica de Ipanema que se va desestribando su jinete. Más atrás Ocoña de la mano de Huracán Nita y de Colera la Sultana. Así van llegando a la altura de los últimos 1.500 metros. Alabama por dentro y Lua por fuera que va dominando. Lua va sacando medio cuerpo de ventaja en el segundo lugar Alabama. Tercera a tres cuerpos Babaloo, cuarta Suite Elisa. Quinta con el jinete desestribado Chica de Ipanema. A continuación se viene ubicando Huracán Nita. Más atrás la Sultana, Ocoña, de Colera Noxola. Van llegando a la altura de los últimos 1.000 metros en la punta Lua a cabeza Alabama. Nuevamente Alabama en punta, un pescuezo de ventaja segunda Lua. A cuerpo y medio tercera Babaloo. A medio cuerpo Suiza Elisa. A dos cuerpos acercándose Huracán Nita de la mano de Ocoña. Más atrás la Sultana. Van llegando a los últimos 600 Alabama en punta. Babaloo pasa al segundo lugar. Tercera Suiza Elisa. Cuarta Ocoña. Quinta la Sultana. Recta final. Apareció Alabama. Babaloo peleando a la punta. En el tercer lugar por dentro Ocoña. Cuarta abierta la Sultana con Suiza Elisa. En los últimos 250 Ocoña y Babaloo cabeza a cabeza. Tercera abierta la Sultana. En los últimos 120 Ocoña por dentro ha dominado. Ocoña medio cuerpo. Segunda Babaloo. Ocoña primera. Tercera un cuerpo de ventaja y llegaron. Segunda Babaloo. Tercera la Sultana. Cuarta Suiza Elisa. Luego Huracán Nita. A continuación Alabama. Nochola. Chica de Ipanema con el jinete desestribado. Y en el último lugar Luba. Gana la primera del programa. El número 9 Ocoña con la monta de Miguel Vilcarima.